Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. Antes de comenzar con este video, te invito a mi canal secundario sobre superhéroes y demás contenido geek. Estoy últimamente muy activo por allá también. Si te interesan estos temas, date una vuelta. Encontrarás el link del video más nuevo en la descripción. En nuestra sociedad, existen más secretos de los que nos imaginamos. Frecuentemente, caminamos por sitios que creíamos conocer al derecho y al revés, pero que, en retrospectiva, ocultan bastantes misterios y potenciales peligros en una segunda y hasta tercera visualización. En este video, hablaremos del fenómeno de los Death Drops, una tendencia que se está volviendo popular por todo el mundo desde hace un par de años, y descubrirás por qué, aunque a primera vista luzcan inofensivos, son potencialmente peligrosos y deberías huir en cuanto antes si te toparas con uno en la calle. Sin más por el momento, disfruta de este video. ¿Alguna vez has visto la punta de una memoria USB sobresaliendo de alguna pared de concreto en la calle? Si tu respuesta fue negativa, créeme, cuentas con mucha suerte. Comencemos por lo básico. ¿Por qué alguien pondría estas memorias ocultas de los ojos curiosos, colocadas en puntos estratégicos, de las calles del mundo? ¿Qué significan? Bien, para que te quede bastante claro, primero debo de contarte el origen de esta tendencia, para después explicarte por qué es potencialmente peligrosa y por qué deberías mantenerte alerta si te topas con alguna de estas memorias en la calle. Todo comenzó a principios del año 2010, cuando el artista alemán Aram Barthold, inspirado por la tendencia de espías y teorías de conspiración, empezó el movimiento Dead Drops, o puntos muertos en español, que consistía en colocar diversas memorias esparcidas por todos los puntos de la ciudad de Berlín, para que gente se compartiera archivos de una manera totalmente libre, sin monitoreo de los organismos gubernamentales que, desde hoy te aviso, están conscientes de nuestra actividad en redes sociales y todos los demás sitios de internet que revisas. Pronto, más personas replicaron el modelo en todo el mundo, y si bien Aram Barthold tenía la mejor de las intenciones cuando inició este proyecto, no pasó mucho tiempo para que se retorciera y se transformara en algo mucho más oscuro, siniestro y peligroso. Este sistema de subida y bajada de archivos no puede ser monitoreado, a diferencia de cómo sí ocurre si dos personas se intercambian archivos por internet. Pronto, grupos delictivos aprovecharon esta red offline y crearon un sistema de traspaso de datos, en el que mientras un miembro, en algún punto muerto, colocaba información dentro de la memoria, otro recibía la ubicación y se dirigía al dead drop para descargarla, y así lograron compartirse archivos potencialmente maliciosos, que no podían ser monitoreados de ninguna manera por las autoridades. Sí, creo que a estas alturas ya puedes distinguir las características tan similares que la red dead drop tiene con la deep web, una parte de internet que no puede ser monitoreada, en la que se comparte todo tipo de archivos ilegales, y se comercian productos prohibidos que no podrían ser vendidos, o ni siquiera ofrecidos de otro modo. Así es, algunos dead drops se convirtieron en lo mismo que hacen los foros de la deep web, solo que el primer caso está en la vida real, y quien esté cerca de estos puntos se expone a ser sorprendido por algún delincuente que esté a punto de colocar información dentro de esa memoria. Pero no me malentiendas, en el mundo hay mucha gente que utiliza estos puntos muertos como mera diversión, y no hacen nada malo. Incluso hay algunos que se llaman cazadores, y exploran su ciudad natal, con tal de encontrar todos los que estén ocultos por esa zona. Otros más, sí que suben o descargan archivos, pero no ilegales, simplemente siguen el ideal original de Aram Bartol, quien buscaba la libertad informática, sin un ente que estuviese monitoreando todos nuestros movimientos. Pero como todo en la vida, la libertad se convierte en libertinaje en las manos equivocadas, y esto ha conllevado a demasiados eventos lamentables. Te menciono un par. En el año 2015, un reportero alemán encontró un dead drop en una zona del distrito de Colonia, en Alemania. Y en esa memoria, había un manual en PDF de hasta 100 páginas, con instrucciones para crear bombas y sustancias ilícitas. Y hace no más de dos años, la policía de Berlín encontró un punto con varios manuales anarquistas, y también instructivos para utilizar venenos. Se dice que hay puntos escondidos en todo el mundo, en todos los continentes, menos oceanía, y claro, ambos polos. Pero lo que vuelve más peligroso todo esto, es que nunca sabremos cuando estemos dentro de un punto muerto, y si corremos con la mala suerte de que un delincuente se encuentre rondando esa zona. Entre las peores cosas que se han encontrado, podemos mencionar manuales de fabricación de armas y sustancias ilegales, imágenes y videos de menores de edad, recetas de cocina con carne humana, e instructivos para cometer cualquier delito grave que te podrías imaginar. No cabe duda que el peor de los horrores es el real, el que es inspirado por la misma naturaleza humana. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.